¿Qué es el libro de San Pedro de las Colonias? Bueno, desde la misma profesión, hombre. Colegas, colegas, me dicen que los alcaldes son culebras, sobre todo si son panistas. Los alcaldes panistas no dejan que se pongan la venta de libros en la plaza principal, que afean. Los libros afean. Nada más. La idea de estos gobernantes miserables, que en vez de que permitan que se acerquen los libros a la gente, de por sí no hay. Y van unos libreros con un montón de esfuerzo llevando sus libros, poniéndolos ahí en la plaza principal. A que afean. Los quieren mandar a las afueras, les niegan los permisos. Muy grave. Oye, está haciendo un pinche calorón. Y los libreros ahí vendiendo sus libros, que aún tenían... La sucesión presidencial se escribió ahí en San Pedro de las Colonias. Resulta que la familia de Francisco y Madero, terratenientes, eran de la oligarquía porfiriana, eran de parras, igual que mi hermanito Jaime Cárdenas. Y las tierras que le dieron a Francisco eran dieciséis hermanos, cabrón. Yo no sabía que eran tantos. Dieciséis hermanos en vida les heredó el padre. El abuelo vivía, que era el patriarca. Y se fueron, ahí le dieron San Pedro de las Colonias, las tierras, y para allá se fue a vivir. Total, que ahí le dieron las tierras, se fue a vivir a San Pedro de las Colonias, y en San Pedro de las Colonias, ahí en la plaza principal, ahí tenía su casa. Y ahí escribió la sucesión presidencial en 1908, que es el libro que cimbró a la población, que generó la expectativa de apoyo para con Madero. Y que abrió la revolución, bueno, los golpes permanentes de los Flores Magón, y el golpe, ¿quién lo iba a decir? El golpe decisivo fue el de Madero. Madero, que era un civil chaparrito, hoy lo retomé aquí, además en Coahuila, pues coahuilense, ilustrísimo Francisco Ignacio Madero, decían en Dalesio Francisco Ignacio, con Y se escribe, está escrito su nombre en el acta, y en la fe de bautismo, se le plantó a Porfirio, ya se burlaban de él, se burlaban absolutamente, decían que estaba loco, que estaba perdido. Bueno, entonces, ahí escribió la sucesión presidencial, y los libreros tenían la segunda edición de 1910, 15 mil pesos. Estuve tentado, es mucha lana, pero dije, lo pensé un momento, lo dije ya, es un libro, o sea, antiguo, vale sobre todo por su valor histórico, aunque él lo escribió a mano. Bueno, yo tengo una versión facsimilar, que conseguí en Caracas, curiosamente, hasta con las tachaduras que le puso de propia mano Madero, en la revisión del manuscrito, que lo dio, ahí tienen en San Pedro de las Colonias, yo no sabía que estaba el Museo de la Revolución, una casa antigua, pues son unos caserones, porque el algodón fue muy importante ahí, muy importante, el Oro Blanco, y ahí hubo unas residencias espectaculares. Quedan algunas casas de esas, muy bellas, y una de ellas es el Museo de la Revolución. La Casa de la Cultura da pena, es una vergüenza del gobierno de Coahuila, y yo creo que ahí también nosotros, a nivel federal, hemos descuidado esa parte. Está donde se escribió la sucesión presidencial de Madero, es la Casa de la Cultura y está hecha garras. Entré, hice un video, lo tienen ustedes, lo hicimos por Facebook, y ahí mandé un mensaje. De Madero se burlaban, se burlaban, como ese chaparro estaba queriendo enfrentar al gigante que era Porfirio Díaz, se burlaron, lo caricaturizaron, lo ridiculizaron, y el tipo mostró su tamaño de gigante. Mostró su tamaño de gigante, derrotando. Lo metió a la cárcel porque él iba a ganar la elección, se escapó, y ahí Madero se ve enorme cuando dice, en el plan de San Luis, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la anulidad de la elección sabiendo que me la podía negar y me la negaron, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Anda cabrón, y encabezó, encabezó el movimiento. Siendo un civil, arriesgó su vida. No era ningún cobarde, era muy valiente Francisco y Madero. Y en el sótano del museo está lo de la familia, los hermanos, el árbol genealógico, un comedor austerísimo que en ese tiempo era elegantísimo, para que vean cómo se ha modificado absurdamente lo que es la elegancia y el lujo, y que hoy, total, que están los 16 hermanos, uno murió el pequeño Raúl, el segundo Raúl vivió y fue revolucionario, está el comedor, es austerísimo, porque era una estufa y no era, o sea, los muebles, le tomé foto justo por eso, y luego vimos todo, había, hay cosas ahí, armas, hay cosas de la revolución. No sabía que Urquizo, nació ahí en San Pedro de las Colonias, general revolucionario y además escritor de la revolución. Total, no les hago la historia larga, abandonada la Casa de la Cultura, abandonada, abandonada, hay que meterle ahí. No, yo entré, porque estaba el sol terrible, me dicen, me hace el mensaje adentro, retomé lo de Madero, porque se burlaban de él. Hoy me preguntan, les entra por una oreja a los periodistas y la sale por la otra, no escuchan, no escuchan nada de lo que les dice, dije algo muy fuerte, como están jodí, 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 no hay piso parejo, no hay piso parejo, no hay piso parejo, no hay piso parejo, es la hora que ustedes, los medios, no me meten en encuestas, hay encuestadores que no me incluyen, a pesar que estamos a 27 días de terminar este proceso, que soy uno de los seis aspirantes y que estoy disputando la coordinación. Entonces díganme si hay piso parejo. Ah, entonces usted dice que no hay piso parejo y que va a haber fraude, de dónde sacan eso, qué mal están en general los medios, los trabajadores lamentablemente, qué mal haciendo la tarea sucia a sus medios, preguntando con insidia, retorciendo las reflexiones que uno hace, poniendo en la boca de uno cosas que uno no ha dicho, comentando cosas que uno no ha planteado. Fue en su momento vituperado por la prensa canalla, cuando murió nadie, hizo mayor del pueblo, lo dejaron solo, esa es la verdad. Él se había aislado también, pero lo dejaron solo, siendo la gran esperanza y que había hecho una hazaña. Luego, como decía Juárez también, el pueblo es cabrón, el pueblo es cabrón. Y del compañero presidente también se burlaba, que estaba perdido, que estaba loco, que no iba a llegar, que no podía. Anden cabrones. Pues igual conmigo, igual conmigo. Les vamos a ganar. Cada vez me habla más gente, ahorita sí regresé un chingo de llamadas, cada vez me habla más gente, por más que le diga no me hablen para apoyarme, ya lo sé, pongan su pinche cartulina, no, estamos contigo. Una compañera me habló, de Campeche, ¿saben qué está haciendo? Dice, le estoy llevando cine, a ver cómo que está llevando cine. Sí, sí, les pongo tus videos, por media hora, a veces hasta por una hora. Si la gente me pide más, más, pues voy poniendo más. Ponen mis videos. ¿Cuánta gente se reúne? Pues al principio 10, 15, porque no sabíamos ir ilegal. Claro que no es ilegal. Ahora se juntan hasta 100 en una comunidad. 100 personas viendo mis videos, dándome a conocer donde la gente no me conoce, una compañera con su organización. Qué chingonería, la verdad. Es el renacimiento de la mística de izquierda, que hacías cosas por amor, por compromiso, por convicción, por pasión, por servicio, por simpatía y respeto a un liderazgo. Eso lo hice yo de joven, con los líderes de la izquierda, los que admiraba y apoyaba. Ingeniero Cárdenas. Ereto Castillo, que luego era terrible conmigo, yo fui a apoyarlo a la campaña de Veracruz. Por puro amor al arte. Los que eran las figuras, Cristóbal Arias, en Michoacán, yo fui a apoyar. Félix Salgado Macedonio, no lo tomaban en serio, yo fui desde su primer campaña a apoyarlo. Sí, él se pitorreó ahí del apoyo que le habían mandado, pues nadie quiso ir, yo fui. No era conocido yo en ese tiempo. Así se hacían las cosas. Me siento muy orgulloso de que eso esté sucediendo. Muy orgulloso. Y hoy planteé al principio mi solidaridad con el gobierno de la República, con mi compañero presidente López Obrador, porque una jueza le da un amparo a los hiperfachos de la Unión de Padres de Familia. Es una organización fascista, de ultraderecha, súper reaccionaria, que no quieren que se repartan los libros de texto, quieren mantenerlos en bodega. Imagínense, después de décadas, ¿cómo se atreven a querer detener el reparto y el uso de libros de texto? Todavía una periodista me dice en Torreón en la mañana, es que los niños de 10 años van a ver el cuerpo humano. ¡Uy, qué terrible! Seguro se bañan con burca, cabrón, no se conocen. O sea, en vez de que les des educación, anatomía, biología, educación sexual, niñas de 10 años violadas, de 11, de 12, de 13, de 14, que además las hacen parir. Jovencitas de 15, 16 y 17, por no darles información, por no darles orientación, hipócritas perversos, hipócritas perversos, muy santiguados, muy santurrones, como decía mi abuela, come santos, surra diablos, farsantes, doble moral, hipócritas, torcidos, perversos. ¿Cómo va a estar en contra de eso? Un reportero tiene solo 10% de matemáticas. Ándale, te creo que tú digas verdad. Y por eso van a embodegar los libros. En todo caso pides que se haga un alcance con lo que esté faltando, punto. Pero no paras todos los libros y no paras la distribución. Es una herramienta de igualdad. Cuando no había libros de texto, pues si un pobre no tenía para comprar libros, estaba en desventaja contra quien sí los podía comprar. Hoy todo mundo tiene el mismo libro para estudiar lo mismo. Hay profesores pasados de listo que les piden comprar en la primaria libros adicionales. Es una canallada. Son los libros de texto, punto. Pero, punto, porque eso permite igualdad. Ahora sí que igualdad de oportunidades en el aprendizaje. ¿Me recuerdan cuando los profesores iban a alfabetizar después del triunfo de la revolución y les cortaban las orejas? Los desorejaban por llevar el conocimiento, porque los sacerdotes retrógradas decían que llevaban el comunismo y que llevaban el diablo y que iban a llevar la división a las comunidades? Los profesores perversos lean la historia de la alfabetización de nuestra patria y en pleno siglo XXI les molesta que hables del cuerpo humano, les molestas que conozcan lo que debes conocer, les molesta que hables del fraude electoral de 2006 que por supuesto hicieron. Si no les gusta, pues lo hicieron. Si no les gusta, no lo hubieran hecho. Pero farsantes, lo que en realidad les arde es que los que se enriquecían con la elaboración del libro de texto, que les daban millones y millones de pesos todos los años, ahora no se les dio ni agua. Y entonces se están chingando. Quieren que los mismos cabrones que se han enriquecido haciendo los libros de texto se sigan enriqueciendo. Gente que critica el pinche libro y ni lo ha leído. No, hombre, o sea, qué preocupante la parte conservadora que hay en nuestro pueblo y que es producto, perdón, de la religión. Perdón, o sea, ustedes crean, yo respeto, pero que las ideas retrógradas de la iglesia las impliquen en su vida personal. Imagínense la sexualidad, que es un disfrute, que es un regalo de la vida. Que si Dios existe, pues ¿para qué te lo dio? No te lo dio para que te avergüences, para que lo ocultes, para que lo pienses oscuro, para que te sientas culpable. Sería un Dios perverso si hubiese hecho eso. Es absurdo. Es un regalo de la vida. Es un disfrute merecido de la gente. Y es una fuerza para la reproducción de la especie. Y estos mamones, ay, no les enseñes, no les enseñes, cabrón, y tienes niñas de 11 años, de 10 años pariendo. Son chingaderas. Eso sí es perverso. Y están ahí queriendo parar el reparto de los libros de texto. Miserables. Hace bien el compado presidente, se van a repartir y que venga el diluvio. Tenemos que acabar creando otro poder judicial. Otro poder judicial. Este no es, este es inaceptable. Sí, el problema es que la gente, pues como es creyente, esa parte se cierra a verla. Ahí, en la Alameda, en la Alameda, donde estaba la, había una iglesia, que fue la Pinacoteca, que es la pintura de arte religioso. Ahora no sé qué es. Allá hay una plaquita que dice que fue el quemadero de la Santa Inquisición. Ahí quemaban vivas a las personas por no creer en el Dios que impusieron, el que ustedes creen, la mayoría. Porque los dioses que había en estas tierras eran otros. Por eso yo dije que aún si me ganan a la mala reconoceré. Eso es a la mala. Están haciendo trampa. Están haciendo trampa. Es un buen símil el que usas, el dopaje. Traen un apoyo ilegítimo que combatimos, incorrecto, inmoral. Y lo asumen tan tranquilos. Bueno, sus reportes de gastos. Yo hoy dije, llevo un millón novecientos dos mil. Un millón novecientos dos mil. Casi dos millones. Un millón novecientos. Sin el noroñabús que siguen sin pagármelo, por más que se encabrone el PT, no me lo han pagado. Y a como veo, no me lo van a pagar. Yo sí lo voy a rifar. Voy a empezar a vender los boletos antes de que acabe el recorrido. Hoy iba a dar mi cuenta bancaria, pero estamos checando una parte, porque hay una parte que dice que gente del extranjero que trabaja en el extranjero no puede cooperar. Pero hay otra parte que dice que es simpatizante. Sí, entonces queremos resolver eso bien para no tener problemas. Mañana sin falta. Si no tiene dificultad, mañana sin falta les doy mi número de cuenta. Y se vienen a ir. Estuvo muy bonito. Estuvo muy contento. Lo del noroñabús fue un exitazo. Llegó hasta San Pedro de las Colonias. ¡Eso! Dimos un montón de libros. Se acabaron. La gente estaba. Estuvo esperando una hora. Se nos ponchó una llanta. Cuando no es una cosa, es otra. Se nos ponchó una llanta de la camioneta que rentaron nuestros compañeros ahí en Durango. y este... Entonces llegamos tarde. Pero ahí sí fue un contratiempo fuera de nuestra... Fíjense, hoy me habló un compañero para decirme Daniel Hernández Flores. Lo detuvieron en Ecatepec por estar repartiendo volantes. Resulta que el Estado de México tiene una ley dictatorial, violatoria de los derechos y garantías constitucionales de libre expresión, de libre manifestación, de libre reunión y necesitas un permiso para voceo y volanteo que cuesta 376 pesos con 50 centavos por día. Háganme el cabrón favor. 376 pesos con 50 centavos por día. Lo tuvieron preso un día, le robaron los 200 pesos que llevaba en Ecatepec. La policía de Ecatepec es de Morena y Gobierna, no la chingan igual. Gravísimo, gravísimo. Salvina Huayatla, muchas gracias por la cooperación. Si no me habla este compañero Daniel para decirme, no me entero de este tema. No, 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 no. 376 pesos con 50 centavos por repartir volantes y vocear en todo el Estado de México. Qué hijos de la chingada. Y los diputados de Morena y del PT no sepa qué chingados están ahí. permitiendo este tipo de legislación que ya hubieran echado atrás. No, no, de verdad. Segundo, hay un video de oro, de oro, de Xochitl Gales. Yo he hecho todo transparente. El departamento es de mi marido, que no sé qué. Él tiene el 30%, haga número, 30% de las acciones de la empresa. Yo tengo el 80%, a cabrón, ya llevan 110. y mi hija tiene el 20%, 130%. La ingeniera es re chingona para la aritmética básica, cabrón. Porque no sé cómo le hacía, yo creo que si así les hacía las cuentas a los de las gelatinas y los tamales, por eso sí son millonarias, cabrón. O sea, a ver, tres tamales y dos gelatinas de a 20 pesos, cada una son 500, este, más el IVA son 850. Caca, sí, sí, venga. O sea, no, o sea, con razón, cabrón. Ahora ya le estoy creyendo, con esas pinches cuentas. Tiene 130% de acciones su empresa. Nomás en lo que tienen ellos, y además hicieron algunas acciones para la bolsa, pues ya andan como en el 1000% de acciones. Bien, todos somos Xochitl, todos somos Xochitl. Tan cabrones la derecha, es tan cabrones. Un millón novecientos dos mil llevo gastado. Ahora resulta que he gastado más que Claudia, que Marcelo, que Adán Augusto. Yo estoy pidiendo Guille Manjarres, yo no tengo ningún interés de pelear, pero, ¿dónde contratan? Que nos pongan ahí a nosotros también, para seguro de pilón nos dan lo que nosotros estamos necesitando. A ver, hoy presumió Adán Augusto diez mil personas en su evento en Tapachula, pues cuánto le cuestan las sillas y el sonido y el lugar donde se reunió. Y dice que lleva un millón trescientos gastado. Claudia tiene eventos también de ese tamaño y dice que tiene también, creo que un millón trescientos igual. Y Marcelo, este, por allá anda. Bueno, Marcelo ha hecho menos eventos, puede ser. Yo tengo un millón novecientos dos mil con de carpita en carpita. Y estos que son acá, el aparatazo, un millón doscientos, sin los espectaculares en las brigadas, sin el gasto en redes de publicidad y un largo etcétera, 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 etcétera. No, bueno, ellos tienen la obligación de tomar el origen de sus recursos. Punto. No, tan cabrones. Bueno, vuelvo a decir para los que entraron tarde que había, estaba una, tres puestos de libros muy grandes, tenían cosas buenas, nomás que revisé así rápido. Y este, tenían una, una segunda edición de mil novecientos diez de la asociación presidencial. Estaba un poco gateada la, la pasta, pero estaba, bueno, en general en buen estado el libro. pues más de ciento trece años tiene el libro. Y este, ya les dije quince mil pesos, fíjense qué joyas llevaban ahí los libreros. Entonces, este, me dicen que los alcaldes panistas son los más culebras, que no dejan, no los dejan ponerse en la plaza principal, los mandan a la chingada, que afean, que afean. No, 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 no. Y son, llevan buenos libros la verdad. Conseguí un libro de María Tegui, de Carlos, Juan Carlos o Carlos María Tegui, no sé, que es un marxista peruano, cuando yo estaba en la universidad era muy reconocido, yo no leí nada de él. Ve unos ensayos sobre Perú y dije, pues interesante, ese libro debe ser dificilísimo de conseguir. Compré otro libro, ¿de qué fue? Ya no me acuerdo. Tenían por ahí, este, Pastoral Americana de Philip Roth, que es buenísima. Aunque de esa trilogía, entre Pastoral Americana me casé con un comunista y la mancha humana, la mancha humana. Librazo sobre el racismo, Librazo. Un gran libro de Philip Roth. Philip Roth es un gran, gran escritor, este, patrimonio, cabrón, cabronsísimo. Es muy buen escritor, Philip Roth. La trilogía sobre Zuckerman, que es su alter ego, buenísima. Yo creo que son compromisos con privados y que no saben si están hipotecando al movimiento. Es delicado, delicado el asunto, delicado, delicado. Nos vemos, nos vemos mañana, si no voy a llegar tarde a la rueda de prensa, ya de por sí la corrí 15 minutos. ¿Lenguaje inclusivo no puede ser parte? Es un debate. Yo creo que tienen razón en esencia porque hay que enseñar bien al español primero y en todo caso meter adicionalmente el lenguaje inclusivo, que es bastante porque ya que escriban bien y luego aparte el lenguaje inclusivo. No está mal la parte del lenguaje inclusivo en el sentido de lograr igualdad entre niños y niñas e ir avanzando en erradicar la violencia en contra de las mujeres, que eso es terrible, hombre, está ahí muy arraigado, pero sé que es controvertido, pero eso no justifica que embodegues los libros y que pares una herramienta tan importante. Cada que hay un libro de texto nuevo hay debate y hay controversia. En 1977 tuve un libro de texto con ilustración de partes sexuales, cabrón, pues llaman las cosas por su nombre, te digo, así que del sistema reproductor de nosotros, los seres humanos y nos lo vieron y no pasó nada exacto, hombre, son unos cretinos, eso es lo que son, eso es lo que son. Nos vemos, nos vemos mañana porque ya voy corriendo. Nos vemos. No lo no es pueblo, 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 y el pueblo dice que ahora le va.